Hola que tal familia, bienvenidos a mi canal, soy Frank69 de Zona de Gamers Bueno, hoy vamos a pasar un poquito de miedito ¿Con qué? Con Final Fantasy en No Escape Este juego, por 10 euros, 9,99 podrás jugar solo o modo cooperativo, que es lo que hemos jugado, ¿con quién? Con nuestro amigo Tarama Juan nos hemos cagado patas para abajo los dos, la verdad que es un juego bastante guapo que sigue el mismo aire de los Final Fantasy de toda la vida donde tienes que controlar a los animatrónicos por cámaras y evitar que te sorprendan Me he acojonado, ahí lo tenéis Pues ya estamos aquí en Five Nights No Escape Madre mía, vamos a cagarnos un poquito con el amigo Tarama Juan, como no podía ser de otra manera Bueno, aquí cuando empecéis, salís en este tipo de lobby, nos podemos mover con el de este, para aquí y para allá ¿Vale? Aquí nos indican para unirnos al Discord suyo, por si queremos sugerir cosas y demás Tenemos aquí dos futuros juegos que van a ser esta peñita buena Son demos que si clicamos podemos descargarnos las demos, ¿vale? Ghost o Pixel Dungeon, ¿vale? Aquí podemos entrar jugando solo o jugando cooperativo o salir del juego, ¿vale? Esto modula el volumen del juego Y esto va a modular o va a quitar el mismo, ¿vale? Así que arriba todo Le damos a cooperativo, si queréis vosotros Lo más normal, unirse a partida Unirnos a la misma partida que haya Con el código, evidentemente, tenemos que poner el código aquí Que nos lo darán nuestros colegios Y a unir esa partida O si no, creamos la partida Como podemos hacer nosotros Seleccionar el primer de la noche Porque aquí hago unirse Esto lo vamos a cambiar solo con código de partida Y así nos dará un código de partida cuando lo hayamos creado Entonces le damos a confirmar Y aquí Ya obra la magia Aquí ya tenemos el código Entonces le traemos a nuestro coleguita O sí, lo podemos invitar a través de La invitación que tendrá que salir por aquí Aquí está Podemos coger, clicarle aquí Y enviarle la invitación, por ejemplo Como hemos hecho ahora ¿Vale? O decirle el código por si no le llega la invitación También podéis invitar a gente aleatoria Clicando aquí Y aquí se ven los jugadores que hay jugando ¿Vale? Entonces Vamos a buscar al amigo de la maja Esperemos a ver si la invitación le llega Y si no le pasamos el código ¿Vale? Bueno, voy a tener más aquí al amigo Tarama Juan Eye, ¿por dónde estás amigo? Ah, mirálo aquí atrás Bueno, entiendo que el avatar Por ahora como no hay elección de avatar ni nada Nos vemos todos igual ¿Veis cómo está el trama Juan? Entiendo que nos vemos todos igual En plan camiseta, manga blanca, peto azul En plan de granjero Así, ¿vale? Bien, cuando entre el compañero Tendrá que darle a él Le va a salir aquí Listo Y lo que es la cruz roja Y lo que es la cruz roja Se tornará un ok verde Cuando quieras podemos darle Vale Hay que simplificar aquí Esto es muy importante ¿Ves el cartelito? Sí, dime Es el cartelito Las instrucciones Las instrucciones Eso es Las instrucciones ¿Ves? Monitorear los movimientos Turn on the light check En el caso de que esté el monstruo Sí El juguete Vale Porque la historia consta De que somos vigilantes De un centro comercial Sí, sí, sí Como el Five Unfreed Normal, ¿no? Correcto Exactamente Lo que pasa Que en modo cooperativo Pues vamos para adentro, ¿no? Cerramos las puertas En el caso de que salgan Por los conductos Hay que ponerse la máscara Ah, vale Para disimular Eso es Eso es Y tener mucho cuidado Hasta que lleguen las mañezas Que no te quedes sin batería Ah, tío Vale Porque si te quedas sin batería A la mierda A la mierda Ok, pues nada Vamos Vamos a darle Listo Dale Dale así listo Venga, yo ya le voy a empezar Y venga Vamos a ver cómo va esto Aquí tenemos a coleguita Controlando una parte Y controlando otra En las doce Aquí tenemos la máscara Eso Tenemos que darle a la once Y vemos ahí Uy, ahí hay dos, ¿eh? En el once Uno se ha movido, ¿eh? Hay que ir Para ver dónde va En el diez En el diez hay uno En el once hay uno Y en el diez hay uno, ¿eh? El diez está ahí escondidito Sí, sí Entre unas de estas En el siete no hay nada En el ocho hay dos En el cinco Y en el cinco Y en el cinco Por el culo del ánico Mira, también está escondido ahí Atención, el diez Hostia El diez ya está asomándose a la cámara, ¿eh? Tengo hambre Esto es muy nervioso ¿Ves los botones que tienes a la derecha A tu izquierda? Sí El verde y el amarillo El once ya se ha ido, ¿eh? Unos para abrir la luz Sí Unos para abrir la luz ¡Se cuida! Corre por ahí ¡Su puta madre! Ya me ha salido uno ¿Te ha pillado? Sí ¿Te ha pillado? Has tenido que cerrar la puerta Pues no sé si cerrarse Cómo se cierra la puerta Me ha follado, ¿vivo? ¿Con el amarillo? ¿Estás muerto? No lo sé Sí El amarillo da la luz Y el verde cierra la puerta El verde cierra la puerta Pues yo la puerta la tenía cerrada ¿Va a entrar por el conducto? Se oye, se oye pisada por ahí Sí, estoy muerto Porque no puedo hacer nada Ya no puedo tocar nada Ya cerró Te han llamado a la puerta Pues no te digas Juan, vienen a por ti No sé que me he venido Me mueve el primero Han matado a Kenny Han matado a Frank Batería 64% Son las 3 de la mañana Acabo de entrar hasta las 6 En las 6 no hay nadie Que yo tengo la cámara así puesta Y no veo nada Uf, el 4 se mueve No se mueve nada más bien Joder, hijo de puta Me ha sorprendido Pero bien, ¿eh? Joder, se me ha echado encima Abusones Y el 1 lo tenemos aquí al lado No sé si por tu lado o por el mío Pues no tengo ni idea Porque a mí ya me han follado Así que La historia de la batería Sí Vale, se consume Cuando tienes la puerta cerrada Y cuando das la luz Amigo Pues estás consumiendo la batería Que es un 30% de batería Están llamando a la puerta No, aquí no No queremos nada Ahí están llamando a ti No queremos nada Si yo estoy muerto Que me están llamando Son las 4 de la mañana A ver si Son las 4 de la mañana Y no he dormido nada Mira Cuida El 12 va por los conductos de aire Pues vas a irte por ahí atrás Ya, tí Ahí está el conducto de aire Ponte la máscara No te la has puesto Ahora, ahora Mira Te había salido uno aquí Batería 7% Niño 5 Son las 5 de la mañana Abre la puerta Porque te queda batería 3% 2 Espera, no me puedo quitar la máscara Ahora la máscara Aquí también Te ha acabado la batería No me puedo quitar la máscara Hostia puta Qué ha pasado Están asustados Puto susto Me lo han follado Es casi que así lo conseguimos Dios A ver, vamos a probar otra noche más Otra noche más Otra noche más Qué puto susto me he pegado Joder, a mí me ha venido de frente así, puto, grandote, hijo de puta Venga, vámonos Venga, dale a listo, venga, listo y va listo, yo también Vamos a empezar, jeje, venga, otro sustico, venga, vámonos Otra vez ¿Qué ha pasado? Joder, pero... Nada más salir Nada más salir, eso no vale Nada más salir, pero no la enciendes aquí, vale, vale, vale Apaga la que gasta batería Sí, sí, tienes que encontrar el uno y el dos mejor 5 y uno, el 5 y el 4 Ya salió por la ventana, tío Otro mal de remate, tío, ¿esto qué es? Joder, que yo soy mayor ya, tío Que no me pueden asustar así Hostia, hombre Mi corazón Trama Juan Mira, nos han separado la partida Fíjate Bueno, pues ya hemos jugado Dos partiditas, hemos tenido un pequeño problema El amigo Trama Juan le había echado la partida Y bueno, ¿a qué te ha parecido el juego, Dará? Pues me ha parecido bastante curioso El hecho de que sea cooperativo De estar al loro De por donde te vienes Si te va a venir por la izquierda Si te viene por la derecha Bastante curioso Y hostias, putos sustos Ya te digo, ya te digo A mí el primero me ha dejado seco Y es que en la segunda partida Nada más empezar a ti, ya tan fuminado A cero coma, no te ha dado tiempo ni a respirar No me da tiempo ni a pulsar al botón de inicio Sí, 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 sí Ya te han tirado para atrás Esta vez el Kenny has ido A mí el juego me ha gustado Ya sabemos todos Sabéis todos que a mí esto de los juegos de terror no me mola Pero bueno, esto tampoco es un juego de terror así como otros Es el tradicional Night Night and Freddy De controlar y que no te los ¿Cómo se llaman estos? Animatrónicos, ¿no? Animatrónicos Y no nos sorprendan Y en este caso pues vienen por la puerta Y vienen por el conducto Por donde sale la polla Porque yo el que me lo he encontrado no entraba por el conducto Se me ha aparecido por la Por un lateral Por la parte de atrás No sé Está gracioso Sobre todo el modo cooperativo Pues eso Poder charlar y despistarte Que te venga y te follen Pues nada El juego ha estado muy guapo Nos despedimos del vídeo de hoy Gracias por visitarnos Gracias por ver nuestro contenido Y como siempre ya sabéis Tarama One Con sus análisis en nuestra página web ZonaDeGrimers.com Nos vemos en un próximo vídeo Chau, chau Chau, chau Chau.